¡Suscríbete al canal! Tenemos que irnos a época de hiperinflación, tenemos que irnos a época de hiperinflación, el nivel acumulado 12 meses que es superior a este es el de diciembre del año 1991, quiere decir que incorpora algunos meses de hiper. María Eugenia Vidal, 7% otra vez, otro mes sin un plan, otro mes que duele más. Horacio Rodríguez Larreta, cuando las prioridades están al revés, estos son los resultados. Hace demasiado tiempo que la política se ocupa de quién grita más fuerte en lugar de pensar cómo resolver los problemas. Hay solución, hay que ponerse a trabajar. Diego Santilli, sí, nos dimos cuenta, 7% de inflación en agosto, 78% interanual. Y esto es todo lo que tienen para decir. Con los problemas inflacionarios que tenemos, con las tasas de interés que tenemos, con la fragilidad que tiene nuestro sistema económico, qué oportunidad mejor tenemos de demostrar lo que el oficialismo puede y ofrece, pero también, diciéndolo con humildad, lo que la oposición está dispuesta a hacer. La inflación es la velocidad a la cual corren los precios y los precios ya corren a velocidad de 3 dígitos. En Argentina hace varios meses, por lo tanto ahora las negociaciones salariales van a ir a buscar ese número, los contratos van a ir a buscar ese número. ¿Qué número? ¿Cuál? El número del 100%, es decir, todo el mundo va a ir a buscar el 100% y ya está en un nivel nuevo. El presidente vive en Narnia, en serio, porque dice que hace 6 meses que la economía crece al 6%. La economía creció el año pasado, creció bastante el año pasado, creció mucho. Hasta diciembre el año pasado creció, desde diciembre del año pasado está estancado. Desde diciembre del año pasado está estancado. Sin un plan, sin un rumbo, sin saber a dónde vamos.